A ver que hay dentro de esta cabaña, loquetes Hostia Vaya huevo tiene la tía, ¿no? ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Buenas a todos, gente! ¿Qué tal estamos? ¡Quietito retransmitiendo! ¡Little Hope! Continuamos Nuestra aventura justo donde Lo habíamos dejado en el anterior Episodio ¡Little Hope! ¡Dios, qué frío hace, tíos! ¡Qué frío hace! Continuamos, continuamos, continuamos Continuamos que tenía muy buena pinta Veamos qué pasa hoy, ¿no? Recordar que estábamos en el autobús Y ahora se querían reunir, ¿no? Pero unos iban por la carretera Y los otros iban por la parte de arriba Para reunirse Bien, bien, y que Hay relación Entre los personajes de ahora Y los que vimos en la casa Cuando estaba ardiendo Que, por cierto, cuando la chavala decía Me duele el cuello Después lo vi Y me quedé pensando Y es que, claro Ella se muere ahorcada Entonces, seguramente Que esté relacionado Con esa parte, ¿no? Vale Vamos a ver, ¿eh? Es profesor, ¿no? A ver desde dónde me pone Sigo confuso Vamos juntos No quiero Esperar solo Tiene razón Un poquito de voz No nos separemos Vale Era aquí, tíos Era aquí Ojo, ¿eh? ¿Eh? Ahora, esto Esto es a lo que me refería, tíos Mira Mirad Pulsa para ir a una ubicación Silla, John Reúnete con Ángela y Daniel Vale Sigamos a John, tíos Vamos por la carretera Ojo que hay mucha niebla, ¿eh? Haz doble clic Para moverte más rápido Oye, oye, oye Examinar Examinar Ah, vale Puedo girar así, ¿eh? Pulsa para salir Mueve para examinar ¿Qué hay ahí, tíos? ¿Qué es eso? Ah, vale Hostia 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 Hostia, Pedrín Vale No sabía que podía girar así En redondo, ¿eh, tíos? Nice por eso, ¿eh? Se me quedaría algo, tíos Bueno, no sé A ver Vale, vamos a seguir Vamos a seguir Vale, puedo girar así Eso, nice, ¿eh? Little Hope Welcome Little Hope ¿Qué dice ahí? Little Hope Abandonado, ¿eh? Bienvenidos a Texto borrado Abandonad toda esperanza Ah, abandonad toda esperanza Claro Little Hope es Toda pequeña esperanza No Traducido, digamos Es el nombre de un pueblo, sí Pero Hope es esperanza Little es pequeño Vale, nice ¿Te suena esto? Little Hope No Bueno, eso creo Pues muy mal, me parece Desinterés ¿Cómo salgo de aquí? Curiosidad ¿Y por qué debería? Curiosidad, curiosidad Vamos a intentar sacar todo flechas para arriba ¿Y por qué debería? Este sitio respira historia Es fascinante Curiosidad ¿Cómo sabes todo eso? Desde... me da igual No, 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 no Ya os digo, ¿eh? ¿Y cómo sabías todo esto? Soy académico Leo libros A diferencia de otros Tranqui, Einstein Con solo un móvil Estoy a tu nivel De poco te sirve Sin cobertura Jaque mate, ¿no? Vale, tíos Rasgos actualizados Curiosidad ¿Cómo era eso de los rasgos? Aquí, ¿no? No ¿Cómo era eso de los rasgos? ¿Dónde lo miraba? Aquí Mirad, con John La flecha de arriba Está como más subida Que la de abajo ¿Veis? Todo flechita es hacia arriba, ¿eh? John y Tyler John es el profesor Tyler Tyler la tía Vale Si os fijáis La barra de arriba Está más que la barra La barra de abajo Postales Cero Secretos ¡Uf! Hay un montón No los voy a encontrar todos, ¿eh? No, 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 no No, no quiero daros falsas esperanzas, ¿eh, tíos? Si encuentro uno o dos A ver, niño, aparta Si encuentro uno o dos Ya me doy con canto los dientes, ¿eh? Hay que entrar ahí, parece, ¿no, tíos? Por fin hemos llegado Sí Me alegra veros Ah, están aquí los dos ya ¿Está todo bien? Todo bien Pero hay una cadena Se acabó ¿Qué hacemos ahora? Echad un ojo A ver si hay algo para romperla ¿Esto servirá? Para, para Que me van a mandar a hacer algo, ¿eh? Seguro No puedo tener las manos fuera del ratón Empujo desde aquí Listo Tres Dos Uno Ya ¡A cañón! Sí, sí, es como se hace Buen trabajo Reviento el ratón, si es necesario Nice Todos juntitos, ¿eh? Bien Somos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya he dicho que prefiero esperar Donde el autobús No ir hacia el pueblo Como John Y ya hemos zanjado esa conversación No con todos nosotros Hay que votar No hace falta Está decidido Fastidio No estás al mando Seguridad Tema ¿Te da miedo perder? Vamos No a fastidiar Sino a mostrar seguridad ¿Te da miedo perder? ¿Te da miedo perder? Eso No se va a votar nada Lo siento No hay tiempo para discutir Te quedas aquí conmigo, ¿no? Parece que no está muy por la labor Si me tienes que decir algo Suéltalo ya En el pueblo Encontraremos ayuda antes Estoy con John Ajá ¿Contentos? Claro Lo que tú digas Vale Vamos para allá, ¿eh? Compórtate No cuesta nada Y lo dices tú Que te has pasado el rato Insultando a Taylor ¿Qué ha dicho de mí? ¿Le dices a tu novio Que te defienda? ¿Podrías intentarlo tú misma, cielo? Sorpresa No es mi novio Desprecio No voy a gastar saliva contigo Sorpresa Sorpresa No vamos a ser negativos, tíos No vamos a ser negativos En ningún momento Aunque quiera serlo A no ser que esté muy cabreado ¿Cómo? No es mi novio ¿Pero qué has dicho? No le he dicho nada Mátete en tus asuntos Estamos perdiendo el tiempo Podemos ponernos en marcha Cerquedad hacia arriba Pero con la tía bajó A la flecha, ¿eh? Yo me quedo donde el autobús Mientras vosotros hacéis lo que sea No, no ¿Te quedas esperando conmigo? Estoy de acuerdo con el profesor Lo mejor sería Ir al pueblo Y buscar ayuda Frustración Se me va a quedar la tía sola Y me va a morir De su preocupación Andrew Esperar eso La frustración No, no quiero sentirme frustrado ¿Y tú qué? ¿Vuelves conmigo al autobús? Con Andrew también bajo Es que creo que es mejor Ir al pueblo Y buscar ayuda allí Practicidad Niña, que queremos ir al pueblo Todos Venga, Taylor No te vayas No es buena idea Que te marches Tú sola Claro, nosotros No os preocupéis Pararé el primer coche que vea E iré a por vosotros Ya perdimos a uno del grupo, tíos Ya perdimos a la niña esta Ni de coña ¿Para dónde va con la niebla Que hay sola, bacho? Ya perdimos a uno Ay, Dios Ya somos cuatro Hostia ¿A qué coño estás jugando? ¿Vienes o no? Sí Y huele ¿Qué haces? Taylor Y vuelve a aparecer Hostia ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué sigues volviendo? No vuelvo He caminado en línea recta Todo el rato Es como si no me pudiera ir Joder Están atrapados Vamos a probar una cosa Iremos todos juntos Hemos venido de esa dirección Deberíamos poder volver por ahí Hostia Quiero que os quedéis todos juntos No os dejéis a nadie ¿Quieres que vayamos de la manita? Vale, vale Ya voy La ángela esta, ¿no? A ver, ¿qué pasa, tíos? Dejadme poner las manos en el ratón Vuelven al mismo sitio, loc Hostia Reconozco que es extraño Hostia Extraño No pueden escapar No es posible Lo que decía Estamos atrapados No podemos irnos ¿Y ahora qué hacemos? Calmaos Respirad Seguro que hay una explicación racional ¿Y si morimos en el bus? Sí Muy bonito Pero creo que nadie ha estirado la pata Tú nos dabas clase de escritura creativa No de metafísica Sé a quien me gustaría patear Esto es culpa tuya Y de tu excursión Estamos atrapados en Amitimi Te has pasado Yo no sabía que pasaría esto No es culpa mía Pero tú Estás de coña Ojo con el tono Bueno, tía, esta es una pesada, ¿eh? Intento entender lo que está pasando Como tú y todos los demás Monfado, es culpa tuya Disculpa, lo siento Disculpa, joder Es que eres una pesada, niña Disculpa Lo siento Claro No sé qué nos está pasando Claro No lo entiendo Con Daniel a tope Me lo voy a acabar tirando, verás Es una pesadilla Tranquila Todo saldrá bien Con Andrew también subió Encontraremos la solución Nice, nice Alguien más cree que lo puede hacer mejor Bueno, tampoco te... Tampoco te vengas arriba, ¿eh? Humildad subida ¿Por qué no me voltea a fútbol? Paso Os podéis callar Así no vamos a encontrar ayuda Ni a salir de aquí Bien hecho, Dandrew Bien hecho Es verdad Bufarnos entre todos No lleva a nada Claro Debemos actuar en equipo Eso Gracias Usemos la lógica La niebla Impide volver al bus Pero no hay niebla Hacia el pueblo Así que vamos allí Es a donde quieren que vayas Claro No hay nada en el autobús Que sirva de ayuda En el pueblo habrá gente Teléfonos Salgo Me duele Me duele Me duele Dice la tía Me abandonas ¿A dónde vas? Pero ven con nosotros Estúpida Averigüemos qué pasa Claro Todos juntos Claro Hostia, la marca, ¿eh? ¿Y ese moratón? No es nada Será por el accidente De la corbata, tíos O de aquello que quedó colgada, ¿eh? Hostia O sea, que manejamos a la tía, parece No te alejes de Daniel Silla, John Sí, pero yo quiero ver Qué hay aquí dentro, ¿eh? ¿Qué habrá aquí? Uy, uy, uy Ah, veo algo brillando aquí A ver Cógelo No dice nada Hostia Hostia El gato que veíamos al principio, loquetes ¿Una pistola? Presagio desbloqueado Las postales que descubras Se pueden ver de nuevo En colecciones y personajes Es un presagio O sea, que eso va a ocurrir, ¿eh? En el juego, ¿eh? Eso va a ocurrir, tíos Ah, están conmigo mis amigos, ¿no? Vale, vale, vale ¿Y esto qué? Es una furgoneta, ¿no? Aquí abandonada, ¿no? No habrá nada más, supongo, ¿no? No Volvamos, volvamos Solo viene el Andrew conmigo, ¿eh? Los otros me esperan allí La Tyler esta, tíos, no me cae demasiado bien, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Es un poco... Pesada, tíos Dando la nota ahí Cállate y vete con los demás, joder ¿O qué cojones? Si aún encima estás viendo que no puedes hacer nada Hay que intentar investigar lo máximo posible Para el tema de los presagios ¿Lo crees posible? En un documental decían que el cerebro sigue funcionando Cuando... Eso ¿Te mueres? Olvídalo Me imagino que lo entenderemos todo después, ¿no? La historia ¿Qué pasa? El gato, tíos Lol Miradlo Ahí va, cruzando ¿Hacia dónde fue? Se metió por aquí, ¿eh? ¿Me llevará a algún lado? Se metió por aquí, loquetes No tiene pinta, ¿no? Vale Mi novio viene conmigo todo el rato El Andrew no se separa de mí O Andrew no, ese No me acuerdo ¿Cómo se llamaba ese tío? John, debe ser, ¿no? No, John es el profesor Andrew, el chaval Ángel Daniel, Daniel Vale El Daniel es como mi guardaespaldas Me siento seguro con él al lado, ¿eh? Nice Venga, vamos para allí Que me están esperando Siempre mirando un poquito a los lados Claro, a ver si va Una cabaña ¿Pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿no? Solo hay una cabaña en todo el pueblo Vale Vale ¿Por qué no vamos con ellos? Sé que te pasa algo Has dicho que no soy tu novio Como si te pareciera ridículo ¿Yo qué sabía, tíos? El bus se estrella Nos perdemos en la niebla Y lo que te preocupa es eso Entonces admites que no me consideras tu novio ¿Y qué coño soy para ti? No tenemos que definirnos Calma, relájate Preocupación No necesitamos definirnos Calma, relájate Yo es que no sabía ni que eran novios Tío, ¿sabes qué le doy? Pito, pito, golgorito No Calma, relájate Relájate Solo te estaba tomando el pelo Eso Pues no parecía que bromearas Picardía, venga, confusión ¿No me crees? Picardía, venga ¿No me crees? ¿No me crees? Yo creo que diría No me crees en esta situación ¿Qué? ¿No me crees? No es que no te creas ¡Pleche hacia arriba! Nice Calma Me dieron calma también Yo pensaba que eran hermanos locos Para que se sepa Será pronto Prometido ¿Cómo te convenzo De que soy un buen partido? Necesito saber Que puedo contar contigo Que nunca me fallarás Vayamos con los demás Y los otros tres ahí esperando ¿Sabéis? ¿Nos quedamos aquí Toda la noche O entramos? ¡Aún encima! Vaya ¡Aún encima! ¿Sabes? Se están esperando por ella A ver qué hay dentro De esta cabaña Loquetes Hostia Vaya huevos Tiene la tía, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Qué susto, tíos! ¡Dios! Ya me asusté más Que en Mangos me dan, ¿eh? Que allí llevé dos o tres sustos Pero tampoco me asusté demasiado Pero aquí ya ¡Joder! ¿Quién es este pavo, tíos? El negrito, ¿eh? ¡Ojo! El que llevaba a la Taylor a casa No me digas más Hola ¿Qué tal? Efectivamente Disculpa Solo que más viajo Buscamos al conductor de nuestro bus ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracioso ¿El qué? Hostia Igual no, ¿eh? ¿Qué pasa con esa niebla? Es muy rara Sí, está muy densa hoy Tanto que no podemos irnos Sí, sí Lo sé bien ¿También estás atrapado? ¡Qué mal rollo, ¿no? Nuestro autobús ha tenido un accidente Estamos algo confusos Estamos muy confusos De eso no hay duda Soy Vince Vince Necesito un espejo Igual hay uno que no esté cubierto Rumbó actualizado Vendría bien un trago John, Bar Black Cat Necesito pensar Está ahí si cambias de idea ¿Imprudencia o resolución? Vamos a ser resolutivos No imprudentes, tíos Resolutivos Rumbó actualizado, ¿eh? Gracias Ojo ¿Y qué haces aquí? Little Hope ya no es como antes Resolución ¿Por qué no te vas? Curiosidad ¿Qué ha pasado? Vamos a ser curiosos No tenemos por qué sospechar por el momento Vamos a ser curiosos ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está todo abandonado? Little Hope parece un pueblo fantasma La niebla La vida sigue, ¿sabes? Pero no para todos ¿Por qué sigues aquí? Curiosidad ¿Hay un teléfono o proplejidad? El teléfono no nos va a servir de nada Ya os lo digo yo Vamos a preguntarle por qué sigue aquí ¿Por qué sigues aquí? Si esto está tan muerto como dices ¿Por qué no te vas? Eso Voy y vengo Ya sabes No puedo ayudarte Joder ¿Qué le pasa a este? Tiene algo que me escama No le pasa nada Solo ha bebido un poco A ver, ¿qué vemos? Tiene que haber algo que nos ayude A ver, ¿qué encuentras? Mira qué ojos, eh Mira qué ojos, Loc Hostia, qué chungo, ¿verdad? Está en su mundo Una diana de dardos De joven era muy bueno Venga Quédate ahí, juega Voy a echar un vistazo Hostia Necesitáis un cordón, un vistazo Le tengo que dar yo Fijo Una partida Y luego vemos Cómo salimos de aquí Intenta un doble No es mi primera vez Voy ya por el 20 doble Usa para apuntar Pulsa para seleccionar objeto ¡Bum! La clavo, ¿eh? Vale ¿Sabes jugar? La clavé Venga Come on, baby Let's go Estoy preparado El círculo Muestra ¡Ojo, eh! No sé Visto lo visto Me merezco el oro ¡Le di! ¡Le di! Esto no es un deporte olímpico Gigi's Hay gente ahí sentada, ¿eh? A ser a los chavales, ¿no? Ahora ¡No! ¡Oh! Pensé que no me da tiempo, loquetes Volvamos a lo que veníamos Lo clavé, chavales Lo clavé Rasgos actualizados Vamos a ver esas cositas Curiosidad Habla con Vince Registra el bar Vamos por partes, tíos Secretos Tenemos el del gato, ¿no? O era en postales Era en postales Aquí la tenéis Se puede volver a ver Vale Vamos a verla de nuevo rápido Una pipa No sé quién la agarra exactamente Encontrada en sin salida En secretos Nada Rumbos Pues aquí tenemos El tema este de los rumbos Que tampoco lo había entendido demasiado bien Taylor dudó sobre el plan de John De ir al pueblo Vale Figura de autoridad John rechazó la copa de Vince en el bar Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto Lo rechacé, ¿eh? Y ahí cambia el rumbo, ¿sabéis? Si volvéis a jugar y lo aceptáis Pues igual pasan otras cosas, ¿sabéis? Es lo que mola del juego, tíos La niña Una niña apareció en la carretera Y hizo que el conductor perdiera el control Y el autobús se estrellara El desconocido El viejo se presentó al grupo como Vince Y no hay más Y no hay más Quedan dos, tres, cuatro, ¿eh? Será muy largo el juego, tíos Voy a ver si encuentro algo, ¿eh? Espera, espera Ahí hay algo Ahí hay algo Hay varias cositas, ¿eh? Primero examinamos eso ¿Dónde va? No, no, no Salir no, cojones Es que hay muchas cosas que quiero ver Es que vaya cámara, ¿eh? La cámara no me gusta A ver A ver, señor Me cago hasta en las estrellas ¡Se me va el ratón! ¡Ey! A ver, examina Vale, nice Cógelo Está al revés Dios, joder, macho Quería recordar lo que pasó Periódico, el pueblo cierra Todas las fábricas se cerraron Todas las fábricas cerraron Con fecha del 12 de octubre Esto cuando empezaba la historia Decía que la fábrica tenía problemas ¿Os acordáis? Cuando era en plan familia Votos necesarios para la disolución Una nueva ronda de ejecuciones hipotecarias Augura el fin del pueblo El lunes en el ayuntamiento de Little Hope Los últimos vecinos del pueblo Se reunieron con la administradora de emergencia Katie Flint Para votar la disolución municipal Desde el cierre de la fábrica textil Textil de Ravenden Se ha producido un éxodo masivo Que ha vaciado Tanto la localidad como sus arcas Se nombró a Flint Como administradora de emergencia Para que gestionara los servicios públicos De los vecinos que quedaban Pero la última ronda de ejecuciones hipotecarias Deja claro que tienen pensado Hacer las maletas e irse Dejando Little Hope prácticamente desierta Si no recaudan impuestos Solo nos queda la disolución Dijo Flint Es una tragedia Esta gente ha visto Como desaparece su pueblo Los intentos de Y ahí se corta Había más cositas Quiero ver esta de aquí Ahí ¿Esto qué es? Cógelo LS 301 80 Y un RT Y por detrás Joder macho Este sitio es muy interesante Espera ¿Tus hijos se interesan por la astrología? ¿Los espíritus o los fantasmas? El reverendo Carson aconsejará a los padres Sobre cómo detectar estos signos Y por qué son el camino De la mano izquierda Hacia la delincuencia Y el satanismo Ayuntamiento de Little Hope Martes 16 del 6 del 70 Estos números igual significan algo Es lo que te espero a saber ¿No? No sé No sé Vale, vamos a ver Volvemos un segundo aquí Aunque veo que No hay unas Parecía como unas escaleras ¿No? No quiero No quiero hablar con nadie todavía No parece que haya demasiada cosa más Venimos aquí Venimos aquí Aquí Creo que tenía que hablar con este Era la misión, ¿no? Pero quiero saber si hay algo más ¡Ah! Un teléfono, tíos No funcionará Lo vimos antes Veréis Nada, ¿no? Mierda Efectivamente Vale, parece que las puertas No puedo entrar Vale, entonces En esta zona, tíos No me queda nada El teléfono ya lo vimos Salimos para afuera El tema de los controles Está un poco jodido No puedo entrar dentro De la barrita del bar Porque hay una puerta ahí No tiene pinta Esto ya lo vi Vale, hay algo más ahí, ¿eh? ¿Esto qué es? 6 de junio de 1927 No me va a dar susto ahora, ¿eh? Ya no me lo das, tío Podrían ser parientes Foto de la guerra Foto de la guerra, tíos Podrían ser parientes, dice No sé ¿Y ahora? ¿Qué hay algo que hacer? A ver Habla con Vince Registra el bar No, para ahí no puedo ir, ¿eh? Voy a intentar salir No me da la opción Ahora he de salir No Vamos a intentar hablar con el Vince Loquetes Examinar Examinar Esto ya lo vi todo Creo que no me queda nada Hablar Vale No, 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 no Es que creo que no me queda nada, ¿eh? Es que, joder No sale la opción Os fijáis, tíos Sale Ahora No, ¿veis? Hay veces que sale Y hay veces que no, tíos No entiendo Está hecho esto un poco mal, ¿no? El tema este Del movimiento Joder, tío Hablar Hablar Pensé que moría, tíos ¿Sabes algo más sobre Little Hope? Estoy como una cuba ¿Ansiedad? Escúchame, preocupación ¿Todo bien? Preocupación Vamos a ser positivos, tíos ¡Agresividad! Escúchame, joder ¡Dios! Calma No te enfades En mi cabreo Te he dicho lo que quería saber No Furia ¿A qué viene el cabreo? Cortesía Solo necesitamos ayuda Ahora vamos a ser corteses Vale, ya demostramos que podemos salir de... Pero ahora somos corteses Solo necesitamos ayuda para irnos Quiero irme a casa Me siento atrapado Ya somos dos, amigo Qué chungo el negro, ¿eh? ¿Qué me verá? Ya somos dos, amigos El negro también está atrapado Registra el bar Sigue hacia el pueblo Autoridad Sube la autoridad Claro, claro Hay que subir también la autoridad Sigue hacia el pueblo Pues nos piramos, loquetes Ah, mira Ahora puedo acceder aquí Vale, aquí no veo Aquí no veo que haya nada Se me estarán quedando cosas Fijo, tíos Eh, eh, eh Ahí veo algo, ¿eh? Examinar ¿Esto lo vi? Sí, tíos Es lo de la esa, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Esto lo vi La cámara Es un poco jodida, ¿eh? A ver ¿Puedo escaparme por esta puerta? Sí Vale, vámonos Por aquí Vámonos ya Ojo ¿Habéis oído? Sí que he oído Algo Una campanada, ¿no? Tú ¿También lo has oído? Vamos El negro se da miedo, ¿eh? Lo que sea Venía de afuera Aquí no hay nada Debemos seguir Va a decir algo El negro, fija Fija, seguro Fijo Suerte Ojalá encuentres Lo que buscas Mira dónde dejan los dardos, chaval En el centrito todos Un tío sospechoso El vincesto, ¿no? De Black Cat Bar El... El... Gato negro, ¿no? Bar gato del gato negro, ¿no? Que lo vimos al gato negro Ojo Qué raro es el viejo Sí, da un poco de cosa Hostia ¿Cómo se puede beber en un sitio así? Atranco la puerta ¿Qué quieres decir? Andrew Carretera principal 23, 49, 27 de mayo Loquetes Mira Little Hope Parece la única opción Sigue hacia el polvo No estoy tan segura ¿A dónde vamos si no? Investigaré un poquito por ahí Por la niebla, ¿eh, tíos? Abrir ¿Puedo abrir? No Cerradito, cerradito, tíos Bloqueada Antes de seguir O sea, antes de despedir el episodio Porque voy a cortar ya por aquí, ¿eh? Quiero mirar solamente aquí un segundo ¿Veis? Aquí había algo Nice Espero que para el siguiente me quede guardado ¿Esto qué es? Otra... Otro presagio, ¿no? Tiene pinta, tíos Sí Andrew Es el que llevaba la pistola, ¿eh? Fijaros ¿A quién le apunta? Era algo extraño al que le apuntaba, ¿eh? Hostia, esto todo va a pasar ¡Uh! Vale, tíos Vale Nice Vale, aquí también puedo mirar, ¿eh? Examinar Hostia Mapa de Little Hope Una vista de pájaro De nuestro histórico pueblo Mapa turístico Tenemos Las ruinas históricas El sitio de ejecución, ¿no? Masacre Memorial No sé qué significa exactamente esto La casa de Tilly Jones La iglesia El museo Y el... Memorial Tilly Johnson Memorial debe ser... No sé Y tú estás aquí Hostia, esto mola, ¿eh? Llave Vale Históricos Tatatá Bar Es colegio Eh... Lo de la policía Cementerio Ciudad de... Centro de la ciudad Y factoría textil El ojo de un pájaro Vale Es una vista de pájaro De nuestro histórico pueblo Vale, vale, vale Me molaría que se me quedase esto guardado Vamos a ver Estamos... Vamos a hacer... Antes de despido el episodio Vamos a fijarnos bien Estamos aquí Hay un baño aquí atrás Y un uno aquí Seguimos Hay un río por fuera Aquí hay una cabaña Y lo marca con el número dos Deberíamos ir ahí, ¿eh? A ese número dos Después encontramos el puente Avanzamos Tenemos otra casita a la izquierda Una más pequeñita aquí Esto no sé qué significa esta I de ahí Lo ponía aquí I... Información Chicos perdidos Lost Children Vale Eso era, tíos, ¿dónde? En la I que vi Aquí, en esta I Tenemos aquí otra casa Otra casa Aquí también deberíamos ir a esta I, ¿eh? Los baños La H, ¿qué era? Historical Plague Plaga histórica o algo así, ¿no? O plaza, debe ser, ¿no? Supongo Seguimos el puente Y después ya nos metemos en el centro Aquí hay como un sitio Este cuatro Que es pasando el puente Bajando, ¿eh? El cinco Y pues el resto está todo bastante centradito Donde más vamos a poder investigar Es aquí en esta parte primera Si os fijáis Vale, quiero saber si se me queda el mapa guardado De alguna forma Secretos Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero no lo puedo ampliar, tíos No, no me deja ampliarlo Qué pena, ¿eh? Ah, mira Ya encontramos varios secretos Vale, 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 vale Los secretos son las hojitas que vamos encontrando De los periódicos y todo esto, ¿no? Una foto con fecha del 6 de junio de 1917 Algunos rostros resultan familiares A ver lo que dice Artículo de periódico sobre la disolución de Little Hope Tras el cierre de la fábrica Y el consiguiente éxodo en masa de la población Esto era lo de un mapa que señaliza Las zonas de interés del pueblo Como las exposiciones y vistas históricas De la ruta de las brujas Ruta de las brujas, loquetes Un viejo folleto de 1970 Que anuncia una charla sobre ocultismo A cargo del reverendo Carson Que aconsejará a los padres Sobre cómo mantenerse alerta Y no hay más Hay 50 en total Tenemos 4 ya desbloqueados Bueno, ni tan mal Me jode bien, tíos Eso de no poder acceder al mapa, ¿eh? Sí, esperad un segundo Postales Dos ¿Y cuántas hay? Una, dos Ah, hay unas cuantas Pero bueno, ya encontramos dos No sé si habremos perdido Estas dos Si os fijáis, esta fue la primera Habremos perdido la segunda Que sería esta Nos la habremos dejado atrás No lo sé Pero vamos a ver Si le doy a la M de mapa No, tíos No, no hay mapa, ¿eh? No hay mapa, loquetes Lo que sí que voy a hacer Es hacerle una foto yo Una foto yo Esperad Una foto yo Para acordarme, tíos Esperad un segundo Sobre todo esta parte Vale, lo tengo Así, ¿sabéis? Después me estudio un poco la foto Y a medida que vayamos avanzando Pues espero acordarme Hacia donde tenemos que ir, ¿no? Eso ya lo vimos Y aquí no me queda nada, loquetes Vale, pues nada más Ahora sí, despido el episodio de hoy por aquí Segundo episodio Vale, nos hemos encontrado con Vince Alguien ha aparecido ahí Que me ha llevado un susto del copón Cuando entrábamos en el bar ¡Ojo! ¿Qué sale ahí? Examinar ¡Hostia! Sigue bebiendo, loquetes Sigue bebiendo el pavo, ¿eh? Cerró, pero sigue bebiendo Vale, y ahora nada No nos quedará más cojones Que seguir avanzando, ¿no? He de suponer A veces me da Me va un poco frame, ¿eh? Pero es lógico No sé dónde van los otros Pero nada Por aquí me despido De este segundo episodio Sigue hacia el pueblo Quédate junto a John y los demás Espero que os te guste De la serie A mí me tiene pintaza, la verdad Si es una pena, tíos Que a veces cuando tomas una decisión Siempre te queda A mí al menos Siempre me queda la curiosidad De decir ¿Qué hubiese pasado Si hubiese elegido la otra? Deberías rejugar el juego Un montón de veces Para tú personalmente Vivir las experiencias De cada opción ¿No? Diferente Pero bueno Seguramente que cuando Acabemos el juego Yo me lo voy a pasar Con el final que saque Intentando salvar a los que pueda ¿Vale? No prometo nada Obviamente Pero seguramente Que cuando acabemos el juego Haga igual que en Man of Medan Os traigo un vídeo Con todos los finales posibles ¿Vale? Dependiendo de las opciones Que vayáis eligiendo Y de lo que vayáis haciendo ¿Vale? Para que no quede Pues eso ahí en el tinter Ahora sí Nada más que deciros Por aquí me despido de vosotros Con lo de todos los días Tema de suscribiros al canal Activa la campanita Darle me gusta al vídeo Si os ha gustado Y nos vemos mañana En el siguiente Bye bye Tito es un avioncito Me gusta volar Tito es un avión muy especial Y hasta por el mundo sin cesar Y hasta por el mundo sin cesar Y hasta por el mundo sin cesar Y hasta por el mundo sin cesar